Que vean que estamos aquí en una fábrica, de verdad aquí se los mando, aquí estamos, hello, aquí estamos con la vendedora que es Annie, nos ha ayudado bastante y estamos entrando aquí a showroom y nos conseguimos con esta maravilla. Mira, ahí se quedó, mira, acá, un poquito, un poquito, mira, cómo harán eso para que no se caiga, será un imán, ahí te dejo que me he escuchado, ya le den mucho en los comentarios. Oro, 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 oro. Y dentro de los perritos, a ver, acá hay un perrito, no se ve perrito ni.